Max Bot, el robot increíble, Max Bot, el robot invencible No siempre en tu interior, de un niño tenaz, en tu lucha contra el mal, su coraje recibes Max Bot, el robot increíble, Max Bot, el robot invencible La lucha contra el mal, las ganas de triunfar, serás el defensor de todo el universo Max Bot, el robot invencible, Max Bot, Max Bot, Max Bot